Muy buenas tardes, mi nombre es Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso García Duarte, que a él le encantaba que le dijéramos, príncipe, no se equivoquen, es príncipe, no príncipe. Muy bien, voy a omitir lo que viví ese día y días posteriores, muy parecido a los testimonios de mis compañeras en dolor. Yo les voy a leer el pronunciamiento del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio. Una disculpa anticipada si me traiciona el llanto. Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio, Asociación Civil. México a 5 de junio del 2014. Manifiesto a la nación, a un lustro de impunidad por 49 razones. Hoy, al igual que hace 5 años, su ausencia llena de dolor e indignación nuestras vidas y la de todo un país. 25 niñas y 24 niños fallecidos y más de 70 con distintos grados de lesiones. Es un crimen imposible de olvidar. Ante ustedes lanzamos el siguiente manifiesto a la nación. Primero, Movimiento 5 de junio hace nuestro origen y qué significa justicia ABC. A raíz de los hechos fatales del 5 de junio de 2009, madres, padres y ciudadanos solidarios, en busca de darle sentido a la muerte de sus hijos, integran el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio, AC. Por la vía jurídica, ante los tribunales interponiendo demandas a quienes resulten responsables, señalando a los dueños de la guardería y altos funcionarios de los tres niveles de gobierno. Por la vía legislativa, buscando la no repetición de una desgracia similar a la del 5 de junio. El Movimiento Impulsa, en 2010, en el Senado como Cámara de Origen, la iniciativa de ley llamada 5 de junio. Estos ejes fundamentales de lucha son los que conforman nuestro concepto de justicia ABC. Cárcel a los responsables y la no repetición de un crimen similar. Segundo, guardería ABC, antes, durante y después del 5 de junio del 2009. Cinco años se cumplen de la peor tragedia infantil en México. A todas luces, evitable. Evitable. Sí. Si hubieran existido alarmas contra humo y fuego, salidas de emergencia, extinguidores, instalaciones adecuadas, y no una bodega maquillada, una trampa mortal. Evitable. Si se hubieran cumplido con las mínimas normas de seguridad y con la voluntad de dar un servicio de calidad a los hijos e hijas de las trabajadoras afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Evitable. Si se hubiera considerado el interés superior del niño y no al niño de superior interés. Con él se puede obtener buenas ganancias extraídas del fondo común que representa el IMSS. Como lo vieron siempre los dueños de la guardería ABC. Evitable. Si quienes supervisaban no hubieran avalado las inexistentes medidas de seguridad desde el inicio de operaciones y en reiteradas ocasiones, incluso a sólo unos días antes del incendio. Evitable. Si los responsables de vigilar la seguridad en estos centros hubieran realizado una inspección real y objetiva y no sólo hubieran llenado formatos. Evitable. Si los dueños de la guardería hubieran invertido un poco de sus ganancias en tener los elementos mínimos necesarios para casos de contingencia. Evitable. Si las autoridades hubieran cuestionado el peritaje que el propio dueño del inmueble elaboró indicando que era un lugar apto y seguro para la instalación de la guardería. Evitable. Si los funcionarios de los distintos niveles de gobierno hubieran exigido el cabal cumplimiento de las medidas de seguridad antes de firmar anuencias y permisos. Evitable. Si. Si el Estado mexicano no se hubiera desentendido de su obligación de otorgar bienestar integral a la niñez. Al implementar el esquema de su progación de los servicios de guardería. Estipulado en nuestra Constitución a particulares allegados a los más altos círculos del poder político y empresarial. Evitable. El crimen de Estado que se concretó el 5 de junio de 2009 era a todas luces evitable. Solamente se necesitaba hacer cumplir nuestras leyes y tratados internacionales en materia de derechos de la infancia. ¿Y cómo se iba a evitar si el tráfico de influencias y la corrupción son el cáncer de nuestro país? 5 de junio 2009 ¿Cómo íbamos a predecir lo que sucedería cuando vimos en su cara la felicidad de un día más de escuelita con sus amigos? Cine, fiesta y diversión ¿Cómo saber que el momento feliz próximo a la salida se convertiría en una carrera angustiosa de búsqueda llanto confusión y caos? ¿Cómo lo podíamos predecir desconociendo las condiciones de la escuelita de nuestros pequeños hijos? Llamadas hospitales anfiteatros desinformación desmayos gritos de dolor impotencia coraje y desde ese maldito día escuchar que no podían decirnos dónde estaban nuestros hijos y a dos días de haber muerto más de 30 bebés en misa ante nosotros y la sociedad el actual arzobispo Ulises Macías declarado frente a féretros de nuestros pequeños Dios estaba necesitado de ángeles tercero investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e implicaciones el máximo tribunal de justicia en México reconoció un desorden generalizado en el sistema de guarderías del IMSS y violaciones graves a nuestras garantías individuales pero omitió decir quiénes eran los responsables de este desorden ni violaciones sin embargo en su dictamen final dejó plasmado que las autoridades competentes realicen su trabajo es decir que PGR investigue a quien pudiera tener responsabilidad de los hechos y el poder legislativo elabore leyes para evitar la repetición de sucesos similares quienes a la fecha han incumplido en sus obligaciones a pesar de contar con los elementos para actuar en consecuencia cuarto proceso jurídico y denegación de justicia partiendo de la calificación de delitos de homicidio y lesiones culposas considerados así delitos no graves por el juzgador hechos por demás cuestionables por el caudal de elementos que prueban lo contrario dentro de estos documentos que avalan corrupción tráfico de influencias opacidad y deficiente actuar de funcionarios de los tres niveles de gobierno y particulares que han sido beneficiados por los jueces y magistrados que llevan el proceso penal aunado a la ineficiencia de PGR que a la fecha no ha ampliado la acción de investigar a exfuncionarios y funcionarios públicos como Ernesto Gándara Eduardo Burs Juan Molinaor Casita Daniel Caram entre otros solo por mencionar algunos nombres sobresalientes en el ámbito político con estas condiciones adversas a la consecución de la justicia vamos empujando y exigiendo a las autoridades día a día a que realicen su trabajo que es pagado con el erario y a la par incidiendo ante instancias internacionales con el claro y firme propósito de lograr la justicia para nuestros hijos quinto resultado de nuestra lucha a cinco años ley general de prestación de servicios para la atención cuidado y desarrollo integral infantil mejor conocida como ley cinco de junio en beneficio de toda la niñez mexicana sin duda un logro trascendental del movimiento cinco de junio y sociedad demandado desde 2009 y vigente a partir del 24 de octubre de 2011 y su reglamentación desde agosto de 2012 esta ley tiene por objeto regular la operación y funcionamiento de todos los centros de cuidado infantil en México tanto institucionales como particulares a la fecha estamos incidiendo en la etapa del consejo rector de la ley para su difusión institucional e implementación apoyados por asociaciones y ciudadanos comprometidos con lograr justicia en México otro más de los logros es la mayor vigilancia de las estancias infantiles aunque a la fecha no sea suficiente como lo demuestra la gran cantidad de irregularidades y conatos aunado a los lamentables decesos de niñas y niños en el transcurso de estos años resultado del desinterés del gobierno en la aplicación de esta importante ley a cinco años de esta emblemática plaza agradecemos su apoyo y acompañamiento que nos motiva y fortalece para continuar en el camino de la búsqueda de la justicia y frente a ustedes y con el corazón en la mano reafirmamos nuestro solemne juramento en todos los idiomas y en todas las lenguas que resuene por todos los países y por todos los rincones del planeta aunque nuestros cuerpos se derrumben y nuestra alma decaiga no descansaremos hasta ver juzgados y condenados por este horrendo crimen a todos los culpables cinco de junio ni perdón ni olvido ABC nunca más madres padres y ciudadanos integrantes del movimiento ciudadano por la justicia cinco de junio asociación civil gracias